El 0-1 de Rosario Y como era previsible, el Estadio Centenario estaba vestido para vivir una de sus grandes jornadas Por más que también en lo previo, antes del partido, se daban este tipo de situaciones Enfrentamientos con los hinchas de Newell's que estaban presentes en la tribuna Colombia Es que estaba fresco en el recuerdo lo que habían pasado los hinchas de Nacional Que habían ido al partido de los cuartos de final a la cancha del Parque Independencia Había ocurrido de todo La salida de los equipos al campo de juego El saludo por parte de cada una de las parcialidades Era el momento entonces de Newell's en el campo Por primera vez un equipo del interior de la Argentina Llegaba a una instancia tan importante Y a su vez llegaba con posibilidades Había ganado en el partido de ida Y de la mano de Hugo de León Nacional Jugó uno de los partidos más espectaculares de que tengamos memoria En encuentros oficiales trascendentes Sobre todo en finales de Copa como fue esta Mientras que Newell's Old Boys iba a defraudar Con hombres que sintieron evidentemente por su juventud Por su inexperiencia El rigor de un partido de esta naturaleza Un recibimiento impresionante de los hinchas tricolores para su primer equipo En aquel conjunto de Newell's comenzaba a jugar en primera Gabriel Omar Batistuta Que estuvo presente aquella noche en el Estadio Centenario El Nacional que procuraba un título continental En una fecha que hasta el momento Era patrimonio exclusivo de su rival de siempre Pegarol Que en un 26 de octubre Había ganado el título del mundo Frente a Real Madrid en el 66 Pero estaba escrito que aquel conjunto Aquel plantel triconor tenía posibilidades grandes De llegar a lo más alto de América Todo lo previo que se estaba viviendo Aquella final Estaba demostrando que Nacional se sentía Y lo demostraba Era el dueño de casa Sabía, yudica Que había que anular a Lemus Porque era el gran creador de fútbol de Nacional Y había que buscar un arma sustitutiva En las horas previas Fleitas pensó Que había que hacer Y tomó la determinación Hugo de León Debía ser el gran Y otro Nacional lo aplastó Al conjunto de Newell's Y prácticamente en el arranque Ya conseguía el primer gol De aquella inolvidable noche Ustedes vieron recién como de León Arrancó jugando prácticamente como volante Y acá la maniobra que va desde la izquierda La pelota Que llega a la posición de Pinocho Vargas Y la media vuelta de este Para poner el 1 a 0 Y hacer explotar al centenar El festejo del número 9 El abrazo de Hugo de León De Jorge Cardacho De todo un país tricolor Que de esta manera veía como se arrimaba La posibilidad de la tercera Copa Libertadores de América Y que hace es Carlos Soca El arranque El enganche y el amague Entre los zagueros de Newell's Va a colocar la pelota al medio Y una media vuelta perfecta De Vargas Para poner el 1 a 0 Fantástica la pisada Y la maniobra De Soca Y como Vean Hace abrir A los zagueros de Newell's Para pegarle de media vuelta Vargas Y poner este 1 a 0 Que era fundamental A esa altura Ya Nacional Estaba igualado Con Newell's El festejo de los parciales tricolores Nacional que seguía buscando Que tenía más posibilidades De encontrar el segundo Que lo arrimara definitivamente A la Copa Libertadores de América Juan Carlos de Lima Scoponi Newell's Que trataba de frenar Lo que ya no podía a esa altura El fútbol de Nacional Se dio de nuevo el centro de León Jugando decididamente ya En la mitad de la cancha Y relevándose siempre Con el disciplinado Cardacho Para que Nacional No diera facilidades En el sector defensivo Pedían falta Que no existió Los Rosarinos Y otra vez Nacional Que tiene esta posibilidad De Lima Aparecía el segundo Scoponi Dice que no Pero era cuestión de esperar Por una nueva conquista de Nacional Que estaba buscando Permanentemente Por las bandas laterales Con envíos incisivos Para los piques de Lima Y que tenía reservadas Las jugadas de siempre De corners Y de tiro libre Para sacar partido De sus hombres grandes El centro era William Castro El remate de Ernesto Vargas De Lima Que la busca Nacional que seguía intentando Presionando Sabía que el 1 a 0 Solamente le aseguraba La chance de un alargue Y en el peor de los casos También una definición Por tiro Desde el punto del penal En una final Muy pero muy caliente El clima ya venía Espeso Desde los partidos De los cuartos de final Imagínese Cuatro encuentros Con Yulsa En una copa Era demasiado Scoponi Que llega antes Al cierre Esa falta Clara Del arquero Rosarino Que era para expulsión El juez Lo deja en el terreno De juego Al número uno Que de cualquier manera No iba a poder impedir Que Nacional Llegara A la segunda conquista Y acá de este córner De William Castro Viene la chance Del segundo gol Para Nacional Cardacho que invade Cortina distrae Por detrás El vasco Ostolasa Y el segundo Tricolor Todos los tanques Tricolores que fueron En busca de ese envío aéreo Y el festejo Es de Ostolasa Que quiere vivirlo así De esa forma Prácticamente solitario Llegando hasta el banco De suplentes Para abrazarse con sus compañeros Que estaban en esa posición Con Saúl Rivero El ayudante de campo Con todos Los que estaban fuera Del campo de juego Nacional Se ponía 2 a 0 Y estaba mucho más cerca De la Copa Libertadores Neuls A esa altura Se veía arrasado Por el fútbol de Nacional Y una vez más Triunfaba La experiencia El temperamento Y por qué no Esa noche También el fútbol De los tribunales Que buscaban otra vez Por intermedio de Lima La superioridad Era total De Nacional Que no se conformaba Con el 2 a 0 Por más que este Le estaba alcanzando Que quería más goles El primer tiempo Se iba con el marcador Cerrado Una de las jugadas Que si Nacional Vencía Por una diferencia Superior a un gol Igual debía jugarse Una largue De todas formas Era tanta la diferencia Entre uno y otro Que sabía que Nacional Era imparable Y llega esta otra jugada Una escapada De Castro Por izquierda Después de un muy buen Empase en profundidad Y el penal Evidente Evidente que el árbitro 288 El final Que decíamos Consiguió Su público Con la obtención De esta Copa Libertadores En forma magnífica Con un accionar Que fue creciendo En la medida En que se acercaron Las instancias decisivas De este campeón El festejo De todos El recibimiento Por parte del capitán Hugo de León De la Copa Libertadores De América Por parte del presidente De la Confederación Sudamericana Del Fútbol El doctor Nicolás Leos Y era el momento Más esperado Por todos Arriesgando Incluso también Hasta las propias Condiciones físicas La vuelta olímpica De León Con Seré Volvían al campo De juego Y era el momento De hacer Lo que todos esperaban Pasear ese trofeo En el césped Del centenario Un equipo Que tuvo en Seré Un guardameta De gran trascendencia Para la consagración Final La presencia De Revelez Y de León Dos laterales Que custodiaron Bien Sus sectores Como Pinto Saldaña Y Soca En las instancias Decisivas Los dos tractores Que en el medio campo Hicieron respetar A Nacional Como Cardacho Y Ostolasa Un lemo fantástico Decisivo en la copa Por sus goles Y por el fútbol Que generó Y la presencia De un triplete Ofensivo Trascendente Vargas Con sus goles Con su fuerza Con su temperamento El floridense de Lima Con su inteligencia Con su sentido táctico Con su guapesa Con algunos goles También trascendentes Y un William Castro Que por izquierda Desbordó notablemente Que fue clave En jugada de pelota Más festejos Promesas que se cumplen En el estadio centenario El saludo de Pinto Saldaña Uno de los más queridos También por aquel Equipo tricolor Y la vuelta olímpica Que se va completando Para vivir una noche Que se estiró En la madrugada Cuando todos los parciales Tricolores Como es habitual Después Invadieron 18 de julio Y ese sueño Y ese sueño que se generó En esta conquista Del 26 de octubre Con ese gran triunfo De Nacional Por 3 a 0 Ante Nules Ahora se trasladaba A lo que podía darse Poco tiempo después En ese mismo mes De diciembre En Tokio Al enfrentar Al PSV A Edoven En la final Del mundo Otra vez la Copa Libertadores En alto El saludo de Carlos Soca Un producto genuino De las divisiones menores Del Club Nacional De Fútbol Y el festejo De todo el estadio Centenario Para vivir Lo que fue Aquella gran noche Del plantel De Nacional Que de esta forma Va a ser Un saludo de mechanic Edoven doppio De 79 En De 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 De